Las mejores galletas con la crema de Kinder Bueno del Mercadona. Para esta receta necesitaremos los siguientes ingredientes. No olvides que las medidas las dejo en los comentarios. Empezaremos añadiendo la harina. Una vez lo tengamos lo añadiremos a un bol junto con la mantequilla. Lo mezclaremos un poco y añadiremos un huevo. Y mezclaremos hasta que consigamos la siguiente textura. Seguiremos mezclando bien hasta que en nuestra masa no quede nada de harina. Una vez lo tengamos así, haremos las formas de nuestras galletas. Que en mi caso me gusta que sean grandes, pero vosotros los podéis hacer como os guste. Una vez tengamos las formas, haremos un huequito en el medio para poder echar nuestra crema. Le iremos añadiendo la crema a nuestras galletas. A continuación, las taparemos y les daremos forma. Las pondremos en nuestra bandeja donde recientemente hemos puesto un poco de aceite para que no se peguen. Las añadiremos al horno y esperaremos durante 10-15 minutos. Una vez haya pasado el tiempo, las sacaremos del horno, las dejaremos enfriar y decoraremos con azúcar glas y con un poco de frutas. No olvides darme like y si te ha gustado, seguirme para más recetas. Hasta la próxima.